¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos y en esta ocasión les voy a compartir un proyecto de investigación de la hoy licenciada en tecnología de alimentos, Nori Olan. Ella en este tema de el uso de sustitutos de azúcar, trabajó con este proyecto titulado Efecto de la concentración de stevia sobre la preferencia de galletas. Veamos qué hizo Nori y qué aprendimos juntas en esta aventura. Bien, como introducción tenemos que las galletas pues son del gusto de muchos consumidores y encontramos que la industria de la panificación en México, incluyendo pan, pasteles y galletas, pues tenía un valor de mercado de 14,807 millones de dólares. Es decir, las galletas son consumidas bastante, bastante en todo el mundo. De hecho, ¿cuáles crees que sean las galletas que más gustan a los consumidores? ¿Cuáles te gustan a ti? En efecto, las de chocolate son las más vendidas en el mundo. Pues encontramos que uno de los ingredientes principales en las formulaciones de galletas, pues es precisamente el azúcar. Y entonces decidimos probar un sustituto de azúcar y en este caso probamos un edulcorante natural intenso como es la stevia. Y estudiamos un poco de los edulcorantes intensos y en este caso la stevia, pues supimos a través de nuestra investigación documental que deja un sabor residual así como metálico llamado el retrogusto y que este pues no es del agrado del consumidor. Y entonces nos pusimos a estudiar más sobre esto de la stevia. Y después de entender cómo se podía utilizar la stevia en las formulaciones de galletas y de otros productos de la panificación, se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la formulación de galleta con stevia que tendrá mayor preferencia por el consumidor? Y esto enfocados a reducir precisamente esa sensación de retrogusto que no le estaba gustando para nada a los consumidores de galletas. Entonces el objetivo del trabajo fue reducir el retrogusto en galletas producido por stevia aplicando la metodología del diseño factorial, identificando así la formulación de mayor preferencia por el consumidor. De tal manera que fueron estos los objetivos específicos planteados, realizar diferentes mezclas con distintas concentraciones de stevia para identificar cuál es la de mayor aceptación, comparar la energía calórica de cada una de las formulaciones obtenidas y utilizar el modelo matemático del diseño factorial que permitiera la interpretación adecuada de los resultados. Y bien, como antecedentes, bueno, pues otra vez hay que revisar las propiedades funcionales del azúcar de mesa, en este caso de la sacarosa, y basados en Golfen y Slavin del 2015, pues nos encontramos funciones muy interesantes para el azúcar. En este caso el azúcar, además de proveer sabor dulce, pues también da placer a la palatabilidad en los alimentos. También contribuye al color, al sabor y al aroma a través de las reacciones de caramelización y la reacción de maillard. Luego también es un conservador, ya que disminuye la actividad de agua, no permitiendo así el crecimiento de microorganismos. Y bueno, lo más importante es que la fuente primaria de energía en el metabolismo celular. También revisamos los antecedentes sobre la stevia. ¿De dónde viene la stevia? Pues encontramos de forma muy interesante que proviene de una planta que se llama Stevia rebaudiana Bertone. Y esta es una planta sudamericana que fue descubierta por el botánico español Pedro Jaime Esteve, de la que se extrae con agua, un diferente conjunto de moléculas, entre ellos los rebaudiócidos y otros más, que son complejos de glucósidos, diterpenos, que también incluyen estebiócidos, estebiolbiócidos, rebaudiócidos, como ya se mencionó, el A, el B, C, D, F y los dulcósidos. ¿Ves qué nombres de complejos? Pero estos son los compuestos y ahí está la estructura básica de todos estos compuestos a los que se adjudica el sabor dulce de stevia. Y pues stevia es 250 veces más dulce que la sacarosa y un beneficio que tiene es que no provee calorías. Así es que es un edulcorante intenso, no nutritivo, porque no provee calorías. Y tampoco afecta los niveles de insulina en sangre. Y bueno, lo que le gusta al consumidor es que es de origen natural. Y otra propiedad interesante que encontramos es que la temperatura arriba de 200 grados centígrados, pues no la afecta. Es estable estas moléculas que dan el sabor dulce en la stevia, pues son estables. Y es un aditivo, digámoslo así, reconocido por diferentes organismos internacionales como GRAS o generalmente reconocido como seguro. Y bueno, Nori hizo la propuesta de tres formulaciones, básicamente dos, unas mezclas, donde se sustituyó el 20% de la sacarosa en una formulación, dando una mezcla 80-20 y otra mezcla 50-50 para elaborar las galletas y posteriormente medir a través del análisis sensorial la textura y el sabor, aplicando una prueba de análisis descriptivo comparativo. Bueno, pues aplicó su modelo matemático, planteó sus estadísticas, perdón, sus hipótesis estadísticas y sus hipótesis de investigación. Y en la parte metodológica, aquí nos muestra cuáles son las formulaciones que aplicó entonces para su investigación, para su proyecto. Entonces tenemos tres formulaciones, aquí vemos una formulación básica de galletas, la formulación control, luego tenemos la formulación donde se sustituye el 50% del azúcar y en esta otra formulación se sustituye el 20%. Acá tenemos los ingredientes, harina de trigo, azúcar morena, mantequilla, huevos frescos, vainilla y stevia que en este caso se aplicó como una marca comercial mexicana que se llama Esbetia. Bueno, pues podemos ver entonces que la control no tiene el origen del azúcar o en este caso, perdón, el edulcante intenso no lo contiene, es por eso el control. Y acá sí ya tenemos que se agrega la mitad nada más del azúcar y en esta parte se agrega el 80% del azúcar. Pero entonces pensamos que no era posible agregar 115 gramos de stevia teniendo 250 veces más dulce que la sacarosa. Entonces nos dimos a la tarea de buscar alguna equivalencia y en efecto encontramos que de acuerdo a esta manufacturera ellos recomiendan que por cada 5 gramos de sacarosa se sustituyan por 42 miligramos de stevia. Entonces Nori hizo o agregó estas cantidades pequeñas que están aquí precisamente equivalentes, digamos, al 50% del azúcar pero como poder edulcorante, no como cantidad de azúcar y eso fue muy importante. Bueno, pues ya que tuvo ella que hizo las galletas como todos ustedes saben que se hace la mezcla de ingredientes se hornea y se obtienen las galletas procedió entonces a llevar a cabo el análisis sensorial con un análisis descriptivo comparativo de clasificación hedónica de 5 puntos en donde el 1 significa extremadamente y el 5 significa nada. Ella trabajó con 50 panelistas y entonces después hizo el conteo de calorías por cada 100 gramos de galleta utilizando el software Nutrisis y capturando los ingredientes en ese software para obtener estas galletas. Y como análisis estadístico se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis para la textura y el sabor comparando en este caso las medianas y utilizando el software Estat Graphics versión 5.1. ¿Cuáles fueron los resultados que encontró Nori? ¡Qué interesante! En el caso del sabor de las galletas en este caso fue el sabor dulce bueno, esperábamos el sabor dulce pero ella decidió meter este cuatro descriptores del sabor que fueron dulce, leche, huevo y otro y cada juez pues le dio una calificación de acuerdo a la escala hedónica donde les recuerdo que 1 significa extremadamente por ejemplo extremadamente dulce, bastante dulce regular dulce, poco dulce, nada dulce y cada uno de ellos en conjunto de los 50 las medianas fueron las que se muestran en estas gráficas pero vamos a verlo en general para el control tenemos este dibujito en azul que podemos ver que se empalma con los mismos resultados de la muestra 80-20 que es entonces la que fue más similar en dulce de acuerdo a los jueces fue la más cercana al control y eso es lo que queríamos obtenerlo más cercano al control porque esta es la que ya está posicionada en el mercado no así la 50-50 que en la cuestión de dulce fue diferente pues la cuestión de leche, huevo y otro fueron similares bien, pasemos al siguiente resultado en cuestión de la textura nuevamente observamos que la formulación control con la mezcla 80-20 volvieron a coincidir en resultados de acuerdo a los jueces más no así la 50-50 que esta ya fue muy diferente en el descriptor suave porque fueron estos descriptores suave, dura, seca y granuloso con las mismas respuestas de la escala hedónica y bueno, entonces algo que después observamos pues fue la preferencia al preguntarle si cuál compraría bueno, sigue siendo más alto la galleta control seguida de la 80-20 y pues para nada les gustó la 50-50 y al preguntar por qué no les había gustado pues fue precisamente que encontramos algo que no habíamos contemplado fue medir el color de las galletas y tampoco se les preguntó a ellos directamente en su entrevista sensorial sin embargo en los comentarios ellos dijeron que les había gustado más el color y la textura de la galleta control y que habían percibido que se hacía más blanda la textura y era muy blanda la textura la 50-50 que para nada les gustó esa textura igualmente el color también va disminuyendo y esto significa que entonces encontramos que la stevia no da las reacciones de color y de aroma igual que las que da el azúcar cuando se está horneando entonces para que vean que es muy importante que no nada más es sustituir por sustituir necesitamos sustituir todos los... las funciones tecnológicas o propiedades funcionales que provee la sacarosa y entonces esto se nos hizo muy interesante esta es la razón por la que los consumidores o los panelistas los jueces rechazaron la galleta 50-50 no desarrolló color y fue mucho más blanda ellos se siguen inclinando o prefiriendo la galleta control y bueno un poquito más la 80-20 y la otra sorpresa fue en las calorías porque por cada 100 gramos de galletas las galletas control dan 330.5 kilocalorías y fíjense como al sustituir ya el 20% de azúcar las calorías casi no disminuyen 327.5 kilocalorías solo hubo una disminución del .91% pues mucho ojo porque no por sustituir azúcar se sustituyen las calorías al menos esto no para los que están a dieta o van a combatir la obesidad posiblemente si sea de beneficio para los diabéticos porque si van a tener menos azúcar y en el caso de la formulación 50-50 bueno fue a 322.1 kilocalorías con una disminución del 2.55% entonces esto también lo aprendimos y es muy interesante entonces este tipo de proyectos porque aprendemos entonces en nuestras conclusiones lo que tenemos es que sigue siendo de preferencia la galleta control y la que le sigue es la 80-20 y bueno la 50-50 sigue teniendo el retrogusto y es además muy de textura muy blanda y por eso fue la de menor preferencia ¿qué tal con esta investigación? entonces bueno las recomendaciones son que se sigan buscando otras estrategias para seguir formulando alimentos que sean del gusto del consumidor y que puedan ser de beneficio para su salud ¿qué tal? espero que hayan aprendido con el proyecto de Nori donde se utilizó un sustituto de azúcar en un modelo alimenticio muy consumido muy apreciado en el mercado como son las galletas a sus órdenes en laura.gasoz arroba idson.edu.mx gracias 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 gracias